Un sello se ha abierto. Jacob se enfrentó a todo. A nuestros padres. Al gobierno. A mí. Pero sobre todo, él mismo. Los demonios que trajo tras la guerra lo consumieron. Se consideraba un arma. Sin propósito. Un guerrero sin legado. Pero miraos. Soy su legado. Estáis dispuestos a proteger a nuestra familia de la caída. Y a purgar el pecado de nuestro hogar. Y lo haréis, hijos míos. Burgaréis a los pecadores de nuestro hogar. La muerte de Jacob no será en vano. La muerte de Jacob no será, no sé en que el hogar. La muerte de Jacob no será en 제가. La muerte de Jacob no será en vano. Había que algo que��ỏ. Que tal vez se muer Father. Una vez soñé que Jacob me llevaba a cazar. Disparamos a un ciervo y me pidió que lo despeñejara. Pero cuando lo estaba abriendo en canal, no era un ciervo. Creo que no fue un sueño. Quizá no sobrevivamos al accidente. Quizá esto sea el purgatorio. Tenemos que expiarnos por todo lo que hemos hecho antes de poder irnos. Debemos sufrir antes de que Dios nos conceda la salvación. ¿Por si que te ha afectado a ti? Los de Whitedale somos más efectivos de noche. No hacen falta más cuchillos. Vale. Cuño, 17 puntos. Cuño, 17 puntos. No te despeques, 20 puntos. No necesito que el poder de los ayeres. Sí. No es que el poder de los ayeres. Está en el fondo de la nero que lo Mandó para poder irnos a la casa. Vale. ¿Qué es lo que sea? No necesito. Espero que el poder de los ayeres. No necesito. Me llamo de... Así se hace, joven. Ya era hora de que Jacob recibiera su merecido. Ojalá pudieras ver mi cara de felicidad, pero todavía queda mucho por hacer en el condado. Ahora nos toca encargarnos de Johnny Faith, pero al menos las cosas están mejorando. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos has hecho un gran... Hace tiempo los Boushau organizaban unas barbacoas increíbles en el parque de caravanas Moonflower. Ahora solo queda Sharky y ese cacharro disparatado que ha creado para luchar contra la secta. ¡Gracias! Ok. Ok. ¡Gracias! 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 El viejo Rettler es un auténtico héroe de guerra. A su edad nunca se ha echado atrás en una pelea. En cualquier caso, espero que no se haya enfrentado a los edenistas. Tengo que agenciarme. ¡Hombrido! ¡Suscríbete alして! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero él ya vio venir todo esto. Llevaba años dando voces sobre una especie de invasión. Tal vez merezca la pena ir a ver qué más sabe. O sea, pero... ¿Todos estos...? ¡Ustia! Vale, no. Sí, tiene pinta de que lo que es de esta zona sí que tengo todos. ¡Suscríbete! 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 La secta trabaja sin parar para llevarse toda la comida de la Granja Sunrise. Hay que detenerlos y dar de comer a las personas adecuadas. Vamos a ir poco a poco. ¡Suscríbete! No sé por qué le estaba echando talco a la pichula, pero bueno. No soy médico, no voy a criticar. Buenos días, jefe. Ya me he cargado al oso que rebuscaba en la basura. Cuando la gente no le da el pico, se oyen los grillos. Tienes buena cara. Los sectarios son unos putos narcos. Cultivan flores, las procesan y las preparan para hacer gozo. La vieja cervecería es el último paso del proceso. Acabar con ese lugar les hará mucho daño. ¡De putísima madre! ¡Gracias por ver el video! A ver, ¿no está bien? Es nuestra última caída. Debemos prepararnos para el futuro. Debemos prepararnos para el nuevo Edén. Conoce tu cometido. Haz lo que hay que hacer. ¡No te saques el momento! ¡Estás en cuenta preparándose! No, 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 no! ¡No! Vamos a investigar. ¡Un pecado me llevará a un rato! ¡Viva! ¡No, ya con la ametralladora! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!